Un coro que cumple 40 años y mantiene su identidad infantil, su gracia e ingenuidad, su consistencia y magistral forma de hacer seria la alegría. El coro Ismaelillo es una de las instituciones culturales granmenses de más realce y festeja sus cuatro décadas. Mirándolo en retrospectiva ya a 29 años que llevo dirigiendo este maravilloso coro ha sido mi pasión y verdaderamente ha requerido de mucho sacrificio, entrega, pero el compromiso con los niños es muy alto, la entrega a la cultura. La agrupación infantil Vallamesa se fundó en el año 1983 en la escuela primaria Guyen Bantroy y dos años después se decide llamarlo Ismaelillo, haciendo honores al poemario homónimo dedicado por José Martí a su hijo José Francisco. Cada etapa disfrutándose con las letras, con los géneros que los identifican sin que se llegue a la vulgaridad y formando a estas generaciones en la historia de nuestro país, en el amor a la patria, al propio Vallamesa, una ciudad tan bella que nos ha dado tanto amor. Para celebrar la fecha se reunirán cerca de 60 voces, 21 de aquellos fundadores de este gran proyecto infantil liderado en aquel entonces por los instructores de arte Reinaldo e Irene y todos interpretarán la canción Quiero Cantar de Aris Rodríguez. El futuro del coro va a seguir siendo el mismo, entregar mucha alegría, mucha música, seguir regalando nuestras voces, nuestro carisma en escena, el talento y repartir ese cariño que tienen los niños donde quiera que lleguen. Cantando siguen creciendo y triunfando quienes integran esta agrupación vocal. De ese gran más sería María Reyes Casate para el Canal Cubano de Noticias.